Bienvenidos a este canal, en esta ocasión les voy a mostrar como pintar una mariposa monarca de una forma muy sencilla con pintura textil, los colores que vamos a utilizar sería negro, blanco, amarillo canario, amarillo cadmio y marrón, una vez que ya tengas tu mariposa marcada en la tela, primero lo que vamos a hacer va a ser pintar los lunares de la mariposa, en la parte de abajo iría el amarillo cadmio y el amarillo canario, en la parte de arriba sería el amarillo cadmio y el marrón, así que empecemos con la parte de arriba, siempre empezar de la parte de arriba hacia abajo para no manchar, y en este caso como el amarillo cadmio es más claro que el marrón, empezaremos con el amarillo cadmio, en los lunares de arriba, ahora con un pincel redondo empieces a pintar, y el pincel redondo es el con el que mejor te acomodes pero de preferencia un pequeño. ahora dejamos secar la parte de arriba y empezamos a pintar la parte de abajo, pero en este caso como el color más claro es el amarillo canario, empezaremos con este, y siempre recuerda limpiar bien tu pincel antes de cambiar de color, más si vas a pintar con un color claro. en esta parte dejamos secar y otra vez pasaremos unas dos a tres pasadas a cada color, simplemente deja secar primero para no manchar, una vez ya dadas las capas suficientes para que no se se transparente la pintura, queda una capa sólida, vamos con el color negro a pintar todos los de alrededor y definir los lunares de la mariposa. intenta hacerlo con cuidado para no pasarte, porque con el color negro lo que vamos a hacer va a ser de niña totalmente la mariposa y sale de la forma. y recuerda para tener mayor control de la pincelada, solo intenta poner pintura en la mera punta del pincel, y así tendrás mayor control. aunque va a ser un poco tardado pero valdrá la pena al final porque no te pasarás y quedará bien delineado la mariposa. también un tip que te puedo dar es cuando el pincel ya lo has ocupado bastante y empieza a perder su forma, así que mejor enjuagalo, sécalo muy bien y volverá a tener una forma puntiaguda para poder denuniar con una mejor facilidad estos lunares. así que recuerda siempre limpia bien tu pincel cuando ya haya perdido la forma. ¡Gracias! ahora lo que vamos a realizar es que con el color marrón haremos pino 1, pintaremos la mitad de los lunares, el color más oscuro quedará arriba y el color más claro quedará en la parte de abajo. igual tengan cuidado en esta parte para que no manche la parte clara, aunque después tiene si se equivoca, tiene solución, nada más le volvemos a pasar el color naranja o el amarillo cadmio y se tapa. y aquí le vamos a dar igual dos capas, no más dejamos que seque esta y le damos otra. con el amarillo cadmio, igual como arriba, el color más oscuro siempre va en la parte de arriba de estos lunares. de igual forma tengo cuidado solamente de cubrir la mitad. ahora solamente falta la antena y los lunares blancos de la mariposa. ahora necesitamos un pincel de una cerda fina un pincel como este, delgado. esto nos va a ayudar a hacer la antena y la línea que es delgada. que... bankas y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te pareció si te gustó? Dame like y suscríbete. Y deja comentarios abajo de qué te gustaría que te enseñara a pintar. Y siguen en mis redes sociales. Nos vemos para la próxima. Adiós.